buenas tardes a todos chicos y chicas bienvenidas a bienvenidos todos a esta masterclass sobre concept art diseño de criaturas de la mano de josé ochoa bueno josé ochoa lleva muchísimo tiempo con nosotros desde los inicios de voxel podríamos decir ha sido alumno es profesor de nuestro máster actualmente trabaja en una en un estudio de videojuegos asociado a boxe y la verdad que estamos encantados de tenerles por aquí hoy bueno desearos a todos que estéis bien de salud que bueno que estéis pasando esta situación tan especial lo mejor posible nosotros normalmente las masterclases es un evento presencial en el que tenemos la oportunidad también de conocernos personalmente de que habléis con los profesores con los ponentes que nos tomemos un café y nos pasemos un buen rato en este caso pues nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y pues nada nos hemos pasado al modo online y así lo como no hay mal que por bien no venga pues cuando antes teníamos un límite de plaza pues ahora podemos llegar a muchos más lugares y con esto aprovecho también para mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de sudamérica que están ahora mismo conectados de hecho josé ochoa es de guatemala vale para que también que sepáis aquellas personas que estáis en el continente americano que bueno aquí tenéis un compatriota vuestro comentaros también un poquito cómo va a ser la dinámica vale muy sencillo todos podéis escribir a lo que se llama panelista que son la gente del chat vale son la gente de perdón la gente del staff y lo que vamos a hacer los la gente del staff está leyendo todas las preguntas que hagáis le queráis hacer en este caso a josé ochoa y se las trasladaremos a él vale jose pues eso nos va a contar un poquito su metodología de trabajo su metodología creativa a la hora de hacer este tipo de este tipo de trabajos bien aquí tenemos a jose hola jose qué tal se ve bien se te oye y se te ve perfecto bueno lo último que os digo como el tiempo es es el que es intentaremos interrumpir lo mismo posible a jose y en caso de que muchas de las preguntas queden sin contestar no os preocupéis que luego en otro momento secuestre un momento a jose y que conteste todas esas preguntas vale y bueno y luego este vídeo y el vídeo de las respuestas de jose lo subiremos a nuestras redes o lo compartiremos vale así que si os quedáis con ganas de alguna pregunta lo ultimísimo que digo y ya le dio la palabra a jose es que cualquier tipo de duda que tengáis ya sea de cualquier por ejemplo una dura de una duda de tipo académica sobre planes de formación fechas precios de máster cualquier cosa escribirlo también que nosotros tomamos nota y luego se lo pasamos a orientación académica para que os den esa información y el mismo correo que tenéis el de info arroba voxel school puntocom también lo podéis utilizar en caso de que os lo dejo aquí puesto en caso de que tengáis una duda que le queréis hacer a jose imaginaos que dentro de dos días estáis trasteando con photoshop o con la ilustración y si os ocurre una pregunta que os gustaría pues nada simplemente inscribirnos a este correo diciendo que queréis hacerle esta pregunta a jose y nosotros se la trasladamos de vuestra parte y luego damos respuesta bueno pues sin más dilaciones jose te cedo la palabra mal dejo de compartir mi pantalla cuando tú quieras para compartir lo que tengo aquí yo creo que aquí abajo tienes tiene un botoncito la interfaz que pondrá a compartir pantalla seguramente abajo o arriba y ahora seleccionas el vale ok great si pueden verla todos no sé si sí 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 ya estamos viendo genial genial pues hola qué tal soy jose ochoa y hoy voy a hablar un poco sobre diseño de criaturas vamos a hablar un poquito sobre qué es para qué sirve realmente dentro de una producción y después vamos a bueno voy a hacer una demostración un poco corta tengo un sketch más o menos preparado tampoco tuve mucho tiempo para preparar algo pero dentro de lo que cabe pues también voy a ir improvisando y que se vea más o menos mi proceso de de pensar no entonces primero empezamos con qué es diseño de criaturas en dentro de una producción el diseño de criaturas es idear un ser ficticio que encaja en su ambiente de manera creíble mientras cumple un objetivo el objetivo puede variar de producción a producción y eso puede ser apoyar a un personaje principal mover la historia hacia adelante demostrar simplemente cómo es el ambiente en el que los personajes se desarrollan y y y bueno que realmente son un un aspecto más utilitario de una producción como que rara vez va a ser el centro de una historia de una narrativa así que no van a tener tanto protagonismo pero sí que sirven para para impulsar más lo que ya está ahí básicamente adentra más al a quien está viendo en la narrativa no el uso del conocimiento biológico y artístico se complementan para crear animales que mantienen sentido estética el sentido estético que a la vez se acompaña en la función de la criatura esto es importante porque uno puede irse tan lejos como quiera a nivel imaginativo con una criatura pero siempre va a haber algo que tenga que regresarnos a la realidad si no está eso no igual se ve demasiado falso no las personas puede que no lo entiendan este animal que tengo aquí por ejemplo ya de por sí es un poco raro tiene una cara como cuadrada literalmente los cuernos los tiene casi en la nariz y y bueno obviamente las ocho patas no pero está basado de todos modos en animales que nosotros ya conocemos en poco voy a hablar más sobre eso así que voy un poquito rápido sobre estos slides porque generalmente sería la clase o la masterclass que doy en vivo no presencialmente y y bueno tengo dos horas y ahora sólo hay una para la demo y para para hablar sobre esto así que voy un poquito rápido pero cualquier duda pueden escribir a tener en cuenta las cosas principales sobre esto es que los diseños más efectivos como mencionaba antes están dis basados en animales reales siempre la biología es una cosa súper rara tienen variables y y resultados increíbles una variedad impresionante y dentro de todo eso ya la naturaleza tiene resueltos muchísimos de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora de diseñar algo y diseñar un animal así que para qué reinventar la rueda y sólo mejor volver a la naturaleza y que nos enseñe un par de cosas aparte las cosas que reconocemos siempre van a ser más fáciles de digerir que las cosas que no aquí por ejemplo está este tigre tigre cisne cosa rara este es de brin metheny que es una artista impresionante lleva no sé cuántos años ya haciendo diseños de criaturas y tiene un trasfondo de zoología también a nivel profesional entonces obviamente todo ese conocimiento se traslada no a después lo que pueda ser creativamente y por último que se usen los fundamentos del arte las perspectivas los valores tonales composición anatomía color etcétera para dar sólo creatividad y claridad es mucho más importante ser claro primero y creativo después con este tipo de cosas porque como les decía uno puede inventarse una cosa loquísima y la gente no se lo va a creer necesariamente a menos que haya un fundamento y haya algo que te esté diciendo ok esto esto puede pasar esto es real o podría ser real el proceso que tenemos o que tendemos a usar en clase bueno esto es más o menos un resumen realmente de lo que se ve en el curso de diseño de criaturas en voxel es este el propósito va de primero y es lo que va a mover toda la motivación de por qué estoy diseñando algo en la manera que lo estoy haciendo las referencias vamos a ver eso en un segundo thumbnail so sketches que es alimentar el cerebro a ver a base de todo lo que hemos aprendido por medio de referencias y el producto final que es el resultado el resultado de muchísima exploración de sketches diferentes de saber cuáles son tus ideas claramente sin necesariamente ponerte a pintar de una o o ponerte a tratar de definir cosas que tu mente no ha tenido tiempo de procesar entonces es una cosa muy organizada hay otras maneras también voy a hablar un poco sobre sobre otras formas de trabajar pero generalmente sería esto el primer paso sería coger referencias o agarrar referencias para mis amigos latinos porque bueno suena diferente y quienes me conozcan sabrán que me interrumpo mucho yo solo y vale aquí con las referencias lo central es tener una variedad enorme de conocimientos nosotros siempre vamos a tratar de de agarrar lo que sabemos de agarrar lo que sabemos y combinarlo en nuestras cabezas no existe una persona o sería muy muy difícil encontrar una persona que creativamente puede inventar algo que no haya visto antes por lo tanto mientras más veamos mientras más nos alimentemos mientras más más aprendamos sobre sobre el tema que queremos aprender y otros que pueden alimentar de banderas diferentes más realista va a ser lo que queremos alcanzar hay animales súper 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 extraños en la naturaleza regreso aquí a las slides un segundo y y bueno como les decía la naturaleza tiene que casi todo resuelto si un animal existe es porque su su forma de hacer las cosas es una forma válida y que lo ayuda a sobrevivir durante quién sabe cuánto tiempo ok la intención es diseñar con elementos de la vida real y aprender sobre ellos en el proceso usar referencia no es trampa a veces oigo o conozco algunos artistas que piensan que por estar copiando algo de una foto hay una diferencia también entre usar referencia y copiar directamente sin pensar en lo que uno está haciendo pero tener algo de lo que tú no sabes enfrente para aprender de eso nunca va a ser trampa realmente y por último que pueden ser imágenes que tienen poca relación entre ellas pero llaman la atención visualmente por ejemplo a este oso que tiene casi literal el símbolo de batman aquí ya se podría hacer un concept para una producción dentro de eso o puede llevar a otro artista a tener otro tipo de ideas si este oso es completamente negro pero tiene una manchita aquí a lo mejor es una película sobre osos humanoides como esta de que estos no son humanoides pero esta de disney o de dreamworks no recuerdo la de hermano oso o brother bear se llama en inglés no sé cómo se llama en fin a lo mejor para separar clanes de osos tienen una mancha específica para cada clan de oso pues eso ya ayuda en una en una producción saberlo porque es como una solución a el hecho de que los osos no pueden usar ropa y de hecho esto lo hacen en la película de happy feet sobre pingüinos que bailan que cada pingüino tiene tatuajes que son realmente su pelo y esos tatuajes parecen como creo que es más fácil si lo enseño esos tatuajes parecen 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 como lo que usan los la gente que surfean en california por ejemplo o cualquier persona que ah no era happy feet como era esta película la de surfs up aquí está que cada uno tiene sus patrones distintivos de pelo después hay uno enorme que tiene como tatuajes samohanos aquí no sé de dónde sale la relación con la lucha pero ok en fin todo lo que vemos en la naturaleza se puede aplicar a otros temas de los que no estamos acostumbrados a verlos con relación y eso nos puede solucionar un montón de cosas esto por ejemplo que se ve aquí parece la boca de una de estas un lamprey una de estas lombrices que se prenden a los peces y tal y realmente no lo es esto es la aleta pectoral de un pececito pequeñito que se pega a los vidrios y por medio de su estómago pues hace succión y solo está ahí pues de tranqui después tenemos esta cosa un viper fish si no estoy mal que parece el depredador de la película hay cosas súper extrañas y generalmente mientras más aprendamos de la naturaleza de hecho nuestra tecnología en su vasta mayoría está basada en cosas naturales así que en el siguiente punto en estos sketches a partir de las cosas que vayamos aprendiendo que vayamos viendo que vayamos relacionando o que nuestro subconsciente relacione que no tenemos por qué hacer notas de todo lo que vemos y todo lo que aprendemos pero nuestro subconsciente se acuerda de algunas cosas y eso podemos irlo sacando poco a poco en sketches que ya nos están dando una solución al problema este problema puede ser que a lo mejor el protagonista tiene un dragón y ese dragón ¿cómo se ve? ¿viven en una isla tropical? ¿viven en una selva? ¿qué animales viven ahí? ¿cómo podemos ir relacionando esas cosas? si el animal no parece que pertenece a su ambiente se ve raro y más allá de verse raro no funciona y no sé tampoco es bueno estirar tanto las ideas que una producción sufra por eso por lo tanto los sketches van a ser una forma de explorar en esto y de no quedarse estancados en una sola idea así que tenemos aquí un montón de variaciones para el mismo animal esto era un trabajo de hace muchísimo tiempo de hecho se nota un poco en la calidad también si estos son todos el mismo animal son todos diferentes porque no estoy con algo en mente en concreto que me pueda decir ok esto es exactamente lo que quiero y así lo voy a hacer hasta el final porque mi mente no es así de fuerte y la mayoría de nosotros no van a tener esa capacidad de que se nos ocurra algo así y que funcione perfecto entonces la variedad las diferentes soluciones todo dentro de la misma estética más o menos ¿no? con estas espinas aquí un poco estas caparazones cosas por el estilo hay cosas que los unen juntos pero dentro de eso muchísima variedad las tomes o los sketches son cosas que se hacen súper rápido súper sencillo de hecho tengo algunas aquí para enseñar en un ratito y en lo que voy a basar algunas de las ideas y que como decía antes nos da una plataforma para iterar súper rápido no quedarnos estancados en una idea tratar de no... de que no sufra nuestro proceso porque si ponemos a refinarnos uno de estos para eso solo sigo con este no hace falta que da 30 y que cada vez que dibujemos algo cada vez que veamos algo y nos sigamos familiarizando con las cosas pues va a ser más fácil que nuestra mente lo absorba y que eso se refleje en nuestro arte en general o en lo que hagamos tenemos aquí un ejemplo bastante interesante de diseño de criaturas de R.J. Palmer es un artista que se hizo muy famoso hace relativamente poco porque hizo uno de estos rediseños de Pokémon y son diseños geniales estos en concreto me parecen interesantes porque están transformando una de estas criaturas que no tiene una forma realmente realista de hecho tiene las manos flotando y tal y lo transforma en algo biológicamente posible un murciélago ese es el tipo de animal que te encontrarías en una cueva en un lugar oscuro él soluciona la falta de antebrazos o brazos poniendo esto como tela transparente incluso se llegan a ver aquí por dentro un poco los huesos muy poquito pero aquí está el radio y el cubito y bueno que al final sería como piel traslucida es una solución bastante inteligente los ojos enormes los hace como manchas en el pelo y las espinas de atrás pues combinadas con las orejas hacen esta silueta después este que es como una segunda forma de este de esta criatura es tienen formas totalmente diferentes de hecho si vemos aquí entre este y este mantienen más o menos una silueta parecida pero cambia obviamente entonces usa el mismo animal de forma diferente con otras características de otros animales por ejemplo aquí el oso el oso hormiguero o un pangolín que separan más o menos como de esta forma y lo combina con la del murciélago los brazos son mucho más toscos las piernas pueden soportar el peso que generalmente no sería el caso pero mantienen las características que lo relaciona con el anterior y aquí cambia de blanco a rojo los ojitos y por último el que más me parece interesante que es como la forma básica de esta criatura este soluciona los ojos tiene pocas características es una pelota y tiene como yo que sé un aura alrededor y ojos enormes y eso biológicamente tampoco haría sentido pero lo soluciona haciendo que la silueta de los ojos sean las orejas, la pupila, el canal auditivo y el aura que tiene alrededor es algún tipo de espora que va soltando el animal entonces es una solución bastante inteligente a tres problemas diferentes como hacer que algo parezca algo natural algo que no lo es pero como modificando el animal de tal manera que no nos parece extraño tampoco y de hecho estos tres son basados en el mismo animal obviamente entonces esto es un uso bastante inteligente de la referencia y del proceso de IDCO y después está el producto final que es lo último que sea obviamente el detalle no nos vamos a poner a detallar algo antes de que el fundamento esté ahí porque es un poco nulo después seguramente algo no funciona y habrá que cambiarlo y eso va a pasar incluso aunque tengas toda la investigación hecha no es algo que se asegure para nada el estudio anatómico el estudio anatómico es la herramienta central de esto porque trae el diseño en la realidad aunque se usa en un contexto totalmente fantástico y el estilizado de la criatura es una simplificación de esta realidad aunque sea algo cartoon todo tiene una base en la realidad y tiene que tener un fundamento si no otra vez aparece algo como esto que es un poquito extraño a ver aquí tenemos un ejemplo de no sé cómo se pronuncia realmente así que lo siento y aquí combina animales de una manera diferente de hecho entre este y este que es una quimera típica por así decirlo hay diferencias bastante claves la quimera normal que sería esto de aquí es lo que se ve en los mitos griegos por ejemplo y en las escrituras mitológicas en general es una combinación de animales en donde no hay una transición entre una forma y otra solo le estás pegando características de un animal a otro y bueno por bien ejecutado que esté porque esta pintura es una maravilla también está súper bien hecho pero por bien pintado que esté obviamente esto no pertenece en un planeta alienígena eso pertenece más en una aventura de fantasía algún proyecto medieval o algo así o incluso bueno como muy muy antiguo esto por el otro lado parece un alien esto no está hecho para ser reconocido directamente por un humano como tal por lo tanto pero al final si hay partes que nos recuerdan a otras cosas en este caso este sería un siempre se me olvida el nombre en español pero en inglés es un sling jaw rass que usa su boca como una especie de copa de succión no es para no es como el alien que estira y atrapa sino que como vive debajo del agua crea una especie de espacio de poca presión dentro de su estómago y al estirar esto succiona todo lo que está enfrente entonces atrae la comida así no está hecha para morder pero para nosotros parece como que lo estuviera bueno es importante saber eso porque a lo mejor nos interesa hacerlo de la succión en otro animal saber cómo funcionan las cosas es bastante bastante importante eso combinado con un con un loro ¿no? con un pangolín que sería ese animalito de aquí que caminan súper divertido porque parece que están nerviosos todo el tiempo y con la base de un un ñu creo que sería esto y combinado con obviamente las características de un cangrejo entonces todo eso combinado de manera más sutil más inteligente por así decirlo o con un propósito diferente tal vez sería lo correcto pues nos da un resultado totalmente diferente a esto la sirenita por ejemplo es una cosa mucho más cartoon los sátiros también y aquí la contraparte de un sátiro en comparación a su un rollo más cartoon ¿no? aquí lo combinan con un árbol y es como un espíritu del bosque y al final tiene poco de humano y poco de cabra pero parece los dos vale y en cuanto al tema de estilo que es otra cosa totalmente diferente aquí podemos ver como el mismo artista R.J. Palmer usa un estilo diferente para el mismo animal y la misma criatura y hacerlos ver para como que fueran en producciones diferentes ¿no? entonces tenemos esta de aquí que es como muy realista un Charizard para quienes no están familiarizados con Pokémon una salamandra ¿no? y como salamandra tiene aquí sus rugosidades a los lados está más bien se nota que tal vez no está tan adaptado a volar a lo mejor se creta un tipo de aceite de la cola y eso lo puede encender para formar fuego hay una explicación biológica detrás de lo que se está pensando después tenemos una estilización más a Monster Hunter que es un juego en donde caballeros con armaduras enormes se van a reventar con animales más grandes o sea totalmente fantasioso no podría levantar esta cola nunca y mucho menos tener un horno interno para soltar esto pero es lo que pide la producción es lo que pide la propiedad para que se está trabajando ¿no? estos son conceptos de fanart de él y que de hecho le consiguieron el trabajo en la película de Detective Pikachu en donde si hace un estilizado mucho más cartoon y se nota se nota que es una cosa que aunque tiene texturas realistas que aunque está hecha para convivir en un mundo real no está hecha para parecer real para nada es una caricatura llevada a la realidad así que tres diferentes estilos la misma criatura, los mismos símbolos la misma energía por así decirlo pero usados de manera diferente aquí pasando al siguiente punto otra vez perdón que voy un poco rápido es otro proceso el que tengo aquí y es uno que yo tiendo a usar más en mi trabajo no es tan organizado pero porque a mí me... yo prefiero improvisar mucho las cosas no sé, se me da mejor de lo que se me da estar pensando, pensando, pensando y aquí por ejemplo yo veo una foto que me gusta no solo me gusta por los colores, la textura, lo que me transmite sino que aparte veo una forma interna así que en esta curva de la tenaza del cangrejo yo ya veía una boca aquí y de hecho la saqué a Photoshop pinté por encima poco a poco y fui agregando, expandiendo expandiendo la idea también llevando el canvas un poquito más hacia los lados hasta que me da otro resultado no puede ir haciendo esto poco a poco claro que yo no sabría hacer esto si no supiera sobre reptiles o si no supiera sobre pájaros o si no supiera sobre la anatomía porque incluso los dragones también son obviamente fantasía y están basados en más bien la anatomía de reptiles de los pájaros que tienen muchísimo en común y de cualquier otra cosa que uno quiera combinar de hecho, tenía aquí atrás un sketch que era mi intento de un dragón koala o un dragón mamífero por así decirlo en donde obviamente los cuerdos del lance la cabeza del koala las garras muy parecidas también a los de los pájaros pero los koalas también tienen garras muy muy intensas y la silueta general de un gato como haciendo cuando se ponen agresivos la joroba como de un alce también y la cola de un oso hormiguero entonces todo eso combinado pero de manera más útil puede dar algo un resultado más interesante ok entonces con todo esto esta sería la práctica que hacemos normalmente quien quiera hacerla pues puede hacerlo obviamente tenemos poco tiempo pero más bien me voy a poner aquí con un sketch que tenía más o menos preparado y a explicar por qué lo estoy haciendo de esa manera tengo que quitar un par de cositas de aquí vale esta sería mi tabla de referencias y y ven que tengo un montón de animales diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro de hecho ni siquiera creo que use todos en el sketch que voy a hacer ahora pero es interesante porque muchos tienen similitudes que uno no se daría cuenta un cangrejo puede tener pelo por ejemplo el pangolín tiene una lengua tan larga que llega hasta su estómago porque sus huesos de la mandíbula como los del oso hormiguero aquí tengo una calavera de un oso hormiguero y un sketch también el oso hormiguero tiene la mandíbula fusionada al cráneo superior y no hay músculos que muevan eso así que no puede realmente mover la mandíbula como nosotros o como cualquier animal así que la lengua tiene que salir pegarse y depositar la comida en su estómago es súper interesante no tienen un arco cigomático porque no tienen este músculo temporal ni el macetero para abrir ni cerrar la mandíbula los pájaros no tienen deltoides que mis alumnos estarán cansados de oír eso porque me parece súper interesante no tienen deltoides sino que tienen una especie de segundo pectoral que funciona como palanca sobre sus brazos y que hace el movimiento que nosotros necesitaríamos usar el hombro pues ellos no lo necesitan también para ahorrar energía y hace uso de este hueso enorme que tienen aquí en el pecho que reemplaza es como una fusión del esternón bueno, la fusión no, reemplaza el esternón directamente con una pieza enorme de hueso sobre la que se arrancan esos dos músculos pectorales y por eso pues pueden mover sus alas de esa manera los músculos de la espalda de los pájaros son mucho más sencillos que los nuestros y también por eso obviamente son un animal más vertical de lo que son horizontal como nosotros por decirlo de alguna forma los polmillos de este jabalí crecen hasta que se curvan sobre sí mismos y a veces pueden perforar el cráneo y mueren pero al mismo tiempo son los que más se aparean así que eso sigue pasando evolutivamente la naturaleza es súper súper extraña y obviamente hay cosas que uno quisiera no saber que se ven así como esto que es un escalope normal que uno se lo come en cualquier lado y tiene 50 pares de ojos y todo esto son tentáculos lo que tiene dentro en un tamaño tal vez así exagerando será mucho más pequeño me imagino hay cosas muy muy extrañas y aquí está este nerviosito que les decía es súper divertido en fin pues todo esto podemos irlo compilando en ideas que podemos nosotros también ir combinando o sea que si yo quiero hacer por ejemplo una criatura que me piden que sea pues alienígena o una cosa muy extraña yo voy a pasar al siguiente paso de ver todas estas referencias de estar como recopilando cosas y voy a hacer formas bastante variadas estas son algunas que hice en clase con mis alumnos y que representan un montón de soluciones a cosas aquí están en el chat no tengo el chat abierto por cierto ya me irán preguntando cosas pero también me imagino que no te preocupes jose estamos hablando ahora mismo que es raro que no hay preguntas pero creo que está todo el público súper atento a tu pantalla por eso no espero que sí no te preocupes que en cuanto nos digan algo te lo trasladamos sí está bien me imagino va ok entonces tenemos aquí un montón de propuestas diferentes a un solo problema que es que quiero un alien para mi producción no tengo en mente o no me inventé un propósito para esto así que va a salir un poquito random pero creo que se entiende dentro de todo esto yo no solo estoy pensando en hacer formas random como aquí que por ejemplo aquí no veo tampoco patas y no veo nada en algunos sí como este o este o este o este de aquí pero más bien estoy viendo formas en general que me parezcan interesantes ya a esto yo puedo separarlo pagar todo lo demás duplicarlo unas cuantas veces y ponerle patas donde se me dé la gana así que puedo poner como que esto es un insecto y tiene un montón de patas aquí abajo la dirección puede ser justamente perdona que te interrumpa he dicho que nadie hace preguntas y se ha animado todo el mundo han entrado muchas a ver los thumbnails que se mueve son en marcha para sacar siluetas sí o puede ser también con líneas se pueden hacer realmente los sketches y las siluetas se pueden hacer como uno se le dé mejor a mí se me da mejor trabajar en mancha y lo prefiero por mucho y de hecho si puedo trabajar en color directamente también lo prefiero pero porque si no me pierdo y soy muy indeciso y tiendo a tener como estos periodos donde quiero hacer un montón de cosas a la vez y para mí es mejor como hacer una sola cosa así que un montón de manchas que me puedan decir como ok ya luego puedo hacer este proceso de aquí por mí mejor pero depende realmente los thumbnails pueden ser lo que uno lo que uno prefiera siempre y cuando te permita iterar que es lo importante así que si yo puedo tener aquí esto que está viendo en esta dirección pero luego se me ocurre que puedo ponerle ojos aquí también abajo y que las patas pueden estar como así más bien de lado y que esto sea la cola entonces también la cosa es que ya aquí entre estas dos cosas ya tengo dos ideas diferentes y que en cuanto a forma podrán ser parecidas porque están usando la misma base pero la ejecución es muy muy diferente entonces no tengo que hacer esfuerzo de estar pensando ok y aquí donde le pongo las patas a este y aquí donde le pongo los ojos y aquí tal es como rápido rápido necesito diez ideas para dentro de una hora que hago vale nos hacen otra pregunta me parece también tiene mucho que ver con el proceso que estás haciendo ahora mismo a qué recurres para estudiar la anatomía animal libros documentales algún artista o científico concreto que creo que es algo que ya habías comentado antes pero bueno sí está bien es importante porque es súper amplio obviamente el tema y a menos que uno se mete a estudiar biología como tal es difícil recopilar algunas cosas pero lo que yo tiendo a hacer es es buscar en google o sea en google hay artículos de precisamente de biólogos hay artículos de de taxidermia incluso que es obviamente gente disecando animales y ahí se aprende un montón los artistas que se dedican a hacer anatomía animal tienen también bastantes recursos por ejemplo está este que me ayuda un montón que este es un este ay de quién es este lo tengo guardado por aquí lo pondré en el chat pero pero bueno los artistas obviamente que se dedican al dibujo zoológico son súper súper importante verlos de hecho tengo por aquí una slide con varios referentes de diseñadores de criaturas que por lo que sea no la incluí y era importante así que la voy a buscar ok aquí está pueden hacer una captura a esto de aquí que son artistas o sea que te vuelan la cabeza de lo menos que son Bryn Metheny y Terrell Whitlatch en concreto creo que Terrell Whitlatch más que Bryn Metheny era bióloga era ilustradora para zoología y sus ilustraciones están en libros de ciencia en quién sabe cuántos publicistas o casas de publicación americanas o estadounidenses es increíble de hecho estoy estoy viéndome un curso de ella que tiene algunos en internet y obviamente sabe un montón de pasar de profesional a artista como tal que también profesional obviamente pero bueno Ken Bartholme que casi hace solo aliens pero también son ideas muy novedosas Mike Corriero que tiene un trasfondo también en anatomía bastante fuerte Stephen Oakley es tal vez de mis artistas favoritos de todos los tiempos Wayne Barlow que les enseñé antes algo de ella creo que también tiene un trasfondo de biología Wayne Barlow que viene en la industria hace unos 20-30 años igual que Guy Davis y Paul Richards que Paul Richards para estudios de forma no necesariamente anatómica pero estudios de forma en general es excelente así que estos vale la pena verlos si tomara una captura bueno vale perfecto te voy a hacer dos preguntitas muy rápida tampoco te quiero entretener si no nos alargamos son dos preguntas que están relacionadas con los con los pinceles consideras muy importante tener pack de pinceles para Photoshop o crees que es mejor practicar con los predefinidos hasta tener cierto nivel vale esa es una pregunta y te lanzo también la otra vale tienes algún pincel preferente para hacer thumbnails si para hacer thumbnails tengo dos que me gustan mucho y uno es el básico redondo de Photoshop o sea que este de aquí que lo tengo a un ancho de 15 píxeles a ver lo tengo a un ancho de 15 píxeles es el más básico que viene en Photoshop y el otro que sí es uno que me pasó un profesor que tuve antes Bjorn Hurri que no sé si alguien lo conocerá pero es también uno de mis artistas favoritos y tampoco tiene mucho especial el brush en sí o sea ven que la forma que haces esta es un poquito como de tinta y tiene un poquito de textura o sea y solo lo uso porque es un poquito más descontrolado que el redondo y me da unas formas que a veces no a veces no se me ocurren pero al final es lo mismo que yo aquí puedo hacer o sea a la pregunta que te han hecho de si consideras muy importante tener tu pack de pinceles o a ver yo creo que es importante probar un montón de pinceles y ver cuáles te funcionan yo uso de todos estos que tengo aquí creo que uso rutinariamente cuatro o sea que podría borrar un montón y los otros son puro capricho uno que me gusta bastante es este pero este no sirve para thumbnails es más para pintar y porque me da una textura que bueno que a mí me gusta trabajar con esto pero importante como tal no realmente lo que importa es es tu proceso mental y eso solo es práctica después poco a poco de pinceles que bajas de internet que puede ser cualquiera en verdad y hay un montón por ahí flotando ya tú aprendes a aplicar eso a tu proceso y no al revés no se trata de tú aplicarte al pincel porque eso no o sea te estás forzando a hacer algo que no funciona tú puedes aprender lo último que te digo que sé que te va a hacer ilusión saludos desde Guatemala de Aurum Solis sé que te iba a hacer ilusión y nos dice también que para que sepas dándote feedback que lo estás explicando tú muy bien y que todo muy interesante que lo sepas no te interrumpo más está bien está bien paso entonces a la parte de sketch al final estaba haciendo algunos thumbnails me doy cuenta de que no me interesaba hacer hoy algo como insectoide porque quiere mucho mucho trabajo un montón de placas de armadura por así decirlo y no sé a mí generalmente me cuesta un poco más y por eso trato de hacerlo más porque me parece difícil pero pero bueno no quería hacer algo como reo insectoide así que me fui a algo un poco más como lo que tenía antes que alguno habrá por aquí alguno pues cuadrúpedo más con una anatomía como de tigre pero ninguno de estos me convencía así que me tiré como veo que no está funcionando lo de los thumbnails me tiré a hacer un sketch directamente que también es importante saber cuando alguno no te está funcionando y solo es mejor empezar de otra manera y esto aplica a todo en general es como si no me funciona hacer sketches pues mira voy a probar manchas si no me funciona línea voy a probar esto voy a probar 3D voy a probar lo que sea al final es como agilizar también la mente un poco y si uno está bloqueado pues está bloqueado y tampoco pasa nada en realidad pues en fin me hice un sketch de un tigre que tenía por aquí o de un león creo que es más bien que bueno obviamente esto después de saber cuáles son los huesos por qué están puestos donde están qué músculo conecta aquí con la cabeza o con tal y cuáles faltan los cuadrúpedos mamíferos como depredadores como los leones o los tigres por ejemplo o los perros incluso no tienen una clavícula como tal entonces un error bastante común es hacer de los brazos como si tuvieran deltoides como humanos y no los tienen entonces se ve raro y no sabemos por qué y la pata igual no te sale y así pero es porque tú has visto un león solo es que no sabes por qué funciona así y tú has visto un perro y muchos tenemos perros o hemos tenido perros pero nunca se nos hubiera ocurrido que no tienen una clavícula como nosotros lo que tienen es una como un remanente de una clavícula que es una bandita tendinosa que se conecta directamente desde la pata hacia la cresta aquí de la cabeza entonces todo esto fluye como un solo una sola parte aparte los cuadrúpedos no como nosotros o como otros simios están configurados de manera ovalada así mientras nosotros somos así si nos vemos desde arriba porque somos horizontales tenemos los hombros aquí a los lados ellos los tienen como a los lados pero los homoplatos también los tienen en vertical o sea aquí como está en la pantalla eso funciona porque si tienen una clavícula no pueden mover la pata de tal manera que puedan alcanzar a un antílope o a lo que sea así que todo tiene su razón y los animales cuando se ven raros es por algo los pájaros por ejemplo no tienen una rodilla inversa como se piensa muchas veces la rodilla está aquí arriba está dentro de las plumas o dentro de su cuerpo en muchos casos como los pingüinos los pingüinos como este de aquí ven que la piel incluso empieza donde está el talón que sería esto pero dentro de su cuerpo viene toda la estructura de la pierna y por eso caminan raro porque no pueden extender esto más allá de lo que les permite su cuerpo obviamente pero no quiere decir que tengan dos palitos por patas entonces todo esto es importante es interesante porque después uno trata y es cierto que hay muchas similitudes obviamente la estructura es la misma pero las proporciones cambian un montón después uno trata de dibujar un tigre y te sale como un hombre en cuatro patas mal hecho y es como raro y se ve bien incómodo no resulta hay animales que tienen una configuración de dedos diferente también los koalas por ejemplo tienen dos pulgares donde nosotros tenemos obviamente uno y es lo que pensamos que es lo estándar y a ver solo es porque así se trepan de los árboles más tiempo y nunca tienen que bajar es raro es raro tienen dos pulgares los animales son muy extraños básicamente así se podría resumir todo esto entonces empiezo con un esqueleto que me parece familiar y empiezo a pensar ok quiero hacer una combinación entre un tigre que esto sí más o menos lo tenía pensado pero también me inventaba algún par de cosas así que perdón si no sale de todo bien quiero hacer algo entre un tigre un pájaro creo que específicamente un blue jay que no sé cómo se llama si es un ruiseñor o algo no sé pero estos de aquí que me parecen súper súper cute y un arpón porque un arpón porque igual quiero meter un objeto ahí que me saque un poco de mi proceso mental de animales 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 si yo quiero diseñar algo que su propósito es defender una ciudad por ejemplo y cómo va a defender un solo animal una ciudad sería un tipo depredador probablemente o un tipo tortuga tal vez es una tortuga enorme y su caparazón es como fusionada con metal que eso también pasa en la naturaleza y es importante saber de dónde uno está sacando sus ideas hay un tipo de caracol que el hierro que absorbe en su cuerpo lo va como sacando a las placas de fuera y hace un tipo de escamas entonces ya sé que hay un animal y que hay un precedente para que yo pueda ser un animal que tiene una armadura de hierro natural de hecho se los voy a enseñar y bueno en fin en principio me quedaría en 10 minutos porque hablé demasiado es lo que les decía pero voy a tratar de que salga algo en ese ratito pero esto es hierro lo que tiene aquí al final de hecho tiene como cromo aquí ¿no? bastante interesante así que voy tratando de combinar eso de todas formas José nos podemos alargar un poquito más tampoco si yo creo que si está haciendo la conferencia muy interesante yo creo que a nadie la gente se va a quedar con ganas de más así que si estiramos 10 minutitos si tú tienes tiempo por supuesto sí voy a hacer lo posible también o sea creo que es más interesante la parte teórica de todos modos pero o sea más de lo que podrá ser interesante verme pintar un ratito porque me saldría algo bien en cuatro horas que es lo normal creo perfecto pues ahora entonces yo me muteo y si que en un ratito no digo absolutamente nada va no está bien está bien ok entonces voy a combinar un tigre con un arpón con un oso hormiguero porque me interesa la parte esta de lo que les mencioné antes de que no pueden abrir la boca y eso creo que va bastante bien para meter ahí un tipo de lanza que puedan disparar como los camaleones ¿no? como disparan la lengua y una polilla las polillas me parecen interesantes porque no no son un insecto feo como como casi todos sino que son como pelotitas de pelo después son súper molestos pero bueno eso es aparte y ven que estoy empezando a usar como quiero usar los colores de la polilla en concreto estoy empezando a usar estos colores que tiene de fondo para el fondo de este también esto va más también sobre los values o los valores tonales que tiene la pintura o la imagen en este caso y vemos que no hay aquí algo que se funda de tal forma con el fondo que no sea claro todo en blanco y negro tanto como en color puede identificar que está aquí y ahí es donde entra a partir de todo lo que uno estudia de animales donde entra la claridad por medio de fundamentos artísticos que es otro tema completamente y explicaría un poquito más pero ya vemos que que a poco tiempo así que eh en base a esto voy a usar los colores de la polilla me parece interesantes ven que ya adapté un poco el esqueleto base que me había hecho del tigre o del león a a que tengo un cuello largo porque me interesa que la lengua tenga donde receder después a lo mejor se le va un poquito más ancha para que los músculos que disparen la lengua tenga espacio para estar ahí eh la cola la aumente porque si alguien tiene muchísimo o un animal tiene muchísimo peso en la parte de enfrente e igual se cae de cara y para evitar eso hay que poner un contrapeso en la parte de atrás y más o menos uno se va acostumbrando a pongo esto pero tengo que quitar esto o tengo que agregar esto de otro lado porque si no, no cabe tal o y los mismos animales te van dando pistas de de por qué esto funciona entonces al final es interesante porque uno va aprendiendo mientras va haciendo cosas y y y bueno es bonito así que este es el brush que les decía antes que me gusta bastante porque me deja una textura un poquito extraña y eso me parece todo lo que a mí me haga pensar menos mejor porque yo tiendo a pensar demasiado las cosas y me pasa un montón en la vida en general así que si algo puede evitarme que yo piense demasiado lo lo uso generalmente vale eso incluye tener una foto a la par que me esté diciendo mira este es el color que estás buscando porque yo podría sacar aquí la rueda de color y ponerme aquí pero después ya me rayo un poco y empiezo a pensar que que a lo mejor me conviene más meterle yo que sé un tono anaranjado si quiero algo de tigre y eso está bien pero ya ven que me distraigo así que no conviene tanto siendo yo en concreto vale entonces voy a dibujar algo aquí un poquito debajo de mi sketch la luz vendría de aquí y si hay preguntas mientras estoy haciendo esto también está bien que no no me sabe muchísimo vale ahora aquí tengo solo el esqueleto tengo que pensar que hay masa que va por encima de ese esqueleto y que tampoco puedo hacer las cosas súper pegadas aquí a la pierna y que se va a ver súper pues esquelético entonces voy a tomar eso en cuenta yo sé que aquí vienen los deltoides por enfrente el tríceps por atrás el codo sería esta parte de aquí y no esto de aquí obviamente y voy a empezar a rellenar esto con anatomía un poquito por encima ya después puedo ponerme a refinar pero de momento no es lo que estoy buscando estoy buscando una paleta de colores y estoy pensando en en cómo esta anatomía va rellenándose poco a poco estoy pensando en la forma en las sombras dónde iría si tengo la luz desde aquí y en cómo puedo hacer esto más interesante los tigres por ejemplo tienen una como barba aquí a los lados de hecho aquí tengo una foto que les da esta silueta como de un hexágono aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados y eso es muy característico aparte tienen sus orejas redondas encima y ya con eso completan como la silueta de un tigre nosotros reconocemos eso así porque en algún momento un tigre nos habrá cazado como presa así que eso está como muy metido aquí que es un depredador y que es una presa y son pistas que nosotros vamos recogiendo subconscientemente me recuerda también esto a un galgo los perros estos súper delgados que son bonitos pero no son mi tipo de perro no son bonitos de verdad vale y como quiero que tenga que ver también con la polilla pues me interesa esta como la silueta triangular que tienden a tener las polillas que es este triángulo de aquí con las alas es como un triángulo con patas en verdad si lo ven interesante ok vale igual me pongo a usar otros pinceles que también por mucho que use tres o cuatro sí que hay unos que situacionalmente me vienen mejor y otra vez a eso se va acostumbrando uno conociendo cuáles son los que tienes por qué ah ya pinté sobre el sketch bueno pues así es esto va ok bueno si quiero aplicar esta cualidad como triangular vamos a ver esto por acá entonces como puedo hacerlo puedo puedo hacerlo en el torso en verdad hacerlo aquí como esta forma de triángulo y que eso me recuerde también a esto que tengo aquí entonces puedo estirar un poquito aquí el cuello hacia abajo y aquí lo que estoy pensando lo que importa realmente es que la silueta me esté haciendo ese trabajo de que sea más fácil reconocer esta forma independientemente de que no tenga una función biológica si eso hace sentido vale veo que aquí tiene una patita que los insectos no tienen patas obviamente como nosotros sino que están segmentadas pero si tienen las mismas partes de una pata lo que pasa es que esta parte de aquí es como una especie de pre femur o como una cadera que es separada de su torso no sabría cómo decirlo pero esto es un tipo de cadera en verdad después la pata en sí sería femur tibia y radio tibia y radio que en verdad es un solo segmento porque son es un exoesqueleto y aquí ya empieza el metatarso tarso y los y los falanges entonces al final es lo mismo que nosotros pero con un pasito extra y por eso se ven raros eh uy oh no dios sigo pintando sobre sobre la capa vale entonces al final realmente diseño de criaturas no va tanto sobre hacer un animal cool sino porque eso pues tampoco diría que puede hacerlo cualquiera al final cuesta y hay que saber cosas pero pero sí diría que va primero sobre estudio y ya después sobre pintura porque uno puede pintar más o menos yo tampoco soy el mejor pintador del mundo obviamente eh pero sí sé que aquí viene eh el homoplato y sé que aquí viene el codo y sé que esto es todo es un cilindro así que después lo pinto como un cilindro ¿no? como un cilindro que después tiene una parte plana aquí arriba sé que aquí viene la espina de eh eh la espina del homoplato y que sé que de aquí conectarían músculos y sé que todo eso está cubierto por pelo después eh bueno considerando que es más tipo tigre y no como un caballo que entre los tigres y los caballos hay un montón de diferencias también eh a nivel anatómico obviamente más allá del tamaño y de que sean cuadrupedos pues hay cosas muy muy diferentes eh eh uff que estaba diciendo me distraigo soy súper distraído jeje bueno aparte de eso hay otras cosas clave ¿no? como que los caballos aparte de que no tienen un una clavícula pues tampoco tienen una cromión en la espina de del homoplato que sería esta parte de aquí eh el homoplato es como esta estructura más o menos así en los animales cuadrupedos que tiene un huesito aquí que tiene una protuberancia nosotros también la tenemos pero es diferente y de aquí en esta espina van a conectar músculos pues el caballo no tiene esta protuberancia de aquí sino que solo es como una pedacito de hueso así que eh el músculo que conectaría aquí no existe o está movido en otra dirección y eso causa algunas diferencias mecánicas eh que bueno es esto de aparte y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo así que ¿hay alguna pregunta por ahí? seguro que sí pues puedo empezar aquí a meterlo del tigre por ejemplo mmm veo una naranja por aquí bastante ok y se lo voy a meter primero en la cara o por las barbas y luego ya por pedacitos tal vez en el tal vez no en el lomo lo bueno de los tigres es que también ya tienen blanco integrado en su pelaje ok entonces combinarlo con otro animal que tiene pelo blanco o que aparenta tener pelo blanco como la mariposa o los o las polillas no es tan difícil siempre esos puntitos de relación entre una cosa y otra se pueden usar bastante y y es importante fijarse en cuáles son lo que les decía antes cancrejos que pueden tener pelo de hecho la mayoría de insectos tienen pelo pero tienen otro propósito eh jose perdona no es que nos hacen una pregunta que tiene que ver con lo que estás haciendo ahora mismo de Andrés Mera eh también podría adaptarse objetos e hibridar con animales sí has hecho alguna vez eso sí claro eh de hecho a lo mejor esto es mejor si saco un ejemplo que tengo aquí guardado de hecho eh para mi proyecto final de Voxel de hecho cuando estaba ahí porque antes estudiaba en Voxel eh hice un dragón que tenía que ver con un cangrejo pero en mi mente era como un dragón escudo y si es un dragón escudo lo que hacía sentido era combinarlo con un animal que tenga un escudo natural y no quería ser una tortuga porque ya es un reptil sino que quería combinarlo con algo con algo diferente así que hice un dragón escudo y está por mmm aquí está vale sería estoy sacando mi proyecto de Voxel por eso me estoy tratando que sería este ¿no? como un dragón acorazado eh sería este de aquí entonces como que en mi mente tenía esta placa que es como un óvalo como un escudo y aparte las escamas que tendría arriba eran como mmm esto es un mockup en 3D no terminé de pintarlo en 2D eh pero mi idea era que cuando cerraba las alas que podía cubrirse bajo ellas y era como para evitar que cayeran lanzas desde arriba ¿no? o que cayeran como ataques y cuando las abre pues que diera esa silueta como de alas también y al mismo tiempo la silueta de las tenazas entonces sí de hecho una parte súper importante del diseño de criaturas es combinarla con cosas que uno no esperaría si yo quisiera hacer un dragón eh eh que tengo aquí eh un dragón jet por ejemplo entonces estoy combinando como hice lo opuesto de combinar una forma biológica y encima de eso ponerle un montón de partes mecánicas esta no es la versión terminada no sé por qué está aquí creo que me confundí eh bueno combinar un montón de partes mecánicas en la forma de un dragón así que eh todo lo que uno pueda sacar y y y combinar dentro de tu mente o encontrar como un un hilito de relación con otra cosa mejor porque eso sí que va a potenciar un montón no sólo tu mente sino eh el resultado final eh de hecho eh combinar cosas que no pertenecen es lo más interesante creo yo y después te das cuenta de que pocas cosas no pertenecen porque los animales son otra vez raros por ejemplo la pata de una zarigüeya que ya de por sí tiene agarraderas en la palma para no caerse de las ramas no necesita los dedos tanto como nosotros eh así que podría sacar de ahí zapatos de esquiador por ejemplo zapatos eh para escalar zapatos para escalar que de hecho hay zapatos que ya tienen picos aquí para caminar en el hielo ¿no? y y pues una zarigüeya ya lo hacía antes así que si cualquier objeto inanimado que que tenga un propósito que nosotros queramos combinarlo cien por ciento es válido y de hecho encontraría eso en algún equivalente en la naturaleza hay peces que disparan saliva con saliva o no con saliva pero disparan agua para derribar hormigas o insectos que están en ramas eh y hay hormigas que disparan ácido de sus abdómenes y así se pelean contra otras otras colmenas o colonias de hormigas y al final nosotros estamos copiando nuestra tecnología de todo esto aunque no lo sepamos pero en algún momento alguien lo habrá visto y dicho mira, eso dispara y después bueno el resto ya lo que se te ocurre eh a ver estoy sacando aquí otra referencia del lado por eso dejé de pintar mmm por ejemplo el papel de lija esta es la lengua de un gato y ya de por sí o de un tigre creo porque los gatos no sé si lo tienen tan prominente no sé pero si alguna vez le tocan la lengua a un gato quien tenga un gato se da cuenta que eso es eso es lija es para limpiarse es como un cepillo realmente y estos son protrusiones de queratina que es lo mismo de lo que están hechos nuestras uñas y algunos pelos endurecidos en otros animales y al final mmm una solución a un problema el problema es que estoy sucio y como lo hago me la amo y llega un punto en donde de tanto lamerte se van endureciendo poquito a poquito las porosidades en la lengua y a lo mejor tus hijos o los hijos de los hijos de los hijos ya tengan como esa lengua un poquito más como adaptada a seguir limpiando y así funciona entonces igual uno se puede inventar por ejemplo aquí estaba combinando con un arpón ¿no? entonces si yo aquí le hago una lengua que pueda disparar como un arpón a lo mejor mmm aquí tendría que hacer el color de la lengua eh obviamente no me va a dar tiempo a hacer este sketch pero espero que se queden con al menos la parte teórica que si es o al menos lo que me interesa transmitir no tanto porque como les digo una hora para hacer un sketch no sé yo al menos pinto lento eso sí yo creo que lo sabrán quienes han trabajado conmigo un poco tiendo pintar un poquito más lento y me tomo mi tiempo pero tengo aquí este por ejemplo de hecho puede que sea un mejor ejemplo en donde empecé con este sketch que tenía pensado mmm hacer un soldado cangrejo sin nada más y tenía por aquí la referencia mmm o la habré borrado bueno puede que la haya borrado en fin a partir de aquí sabía que quería que tuviera una tenaza enorme esta grabación la tengo también la estaré subiendo en youtube en algún momento eh en cuanto lo termine y me hice esta base ya tenía los colores del cangrejo que usan como colores muy vibrantes no tenía la silueta hecha como en un sketch aquí y fui construyendo poco a poco encima de eso también aquí se ve como un progreso que no es del todo real porque voy a ver voy combinando capas y hay cosas que ya están como terminadas y así y ven como poco a poco va tomando forma incluso le puedo ah claro ok va tomando forma refinando cosas pero esto no es algo que a mí se me ocurra del tirón y no es algo que en este caso pues sí el sketch ya tenía mucho de lo que acabó siendo pero también es por costumbre no es algo que que me salga naturalmente como tal sino que poco a poco uno va acostumbrándose a pintar cosas jose perdona nos preguntan que si puedes indicar eh cuál es el canal de youtube al que subes vídeos ah vale bueno lo voy a poner en mi instagram porque ahora mismo tengo mi canal de youtube pero es mmm el mío personal y no hay nada subido pero mmm a ver si de hecho es que nunca he subido nada creo a youtube así que igual tendría que ver si hay que como cambiar algún tipo de permiso o convertirte en otro tipo de usuario no sé no tengo idea en fin pero empiezo a empezar a subir cosas eso sí así que si quien esté pendiente de mi instagram ahí sí que lo vale es que igual se ha dado a entender alguien ha entendido que lo que que tenía un canal de youtube o algo por eso han preguntado varios no a ver eso tengo el mío pero no es no es uno en donde tenga cosas realmente entonces pero sí por instagram lo voy a ir avisando eso seguro eh bueno en fin el proceso de este está todo grabado también ya después empecé estoy empezando a tratar de ponerle un fondo no está funcionando como quisiera así que a lo mejor lo dejo como está pero ven que tampoco me estoy preocupando mucho por un render perfecto de hecho se ven aquí las manchas que que he estado haciendo los pies están fuera de enfoque incluso un poco y sólo la cara tiene más o menos los detalles que quiero realmente también es por tema de otra vez fundamento artístico un punto focal si todos los demás colores son bastante vibrantes cómo hago para que no esté saturado y me esté tratando como de todo llamar la atención al mismo tiempo porque no funciona eh así que si lo pongo en blanco y negro ven por ejemplo que realmente en cuanto a contraste está muy enfocado aquí aquí es donde tengo un punto de 100% blanco a casi 10% un 17% de negro aquí tengo este porcentaje que me va diciendo qué porcentaje estoy usando del luz o de oscuridad eh otra vez 99% 100% blanco comparado con unos grises muy tirando el oscuro alrededor y eso me va a dar como un punto de enfoque por el otro lado aquí tengo un 50% 60% 80% y no sube o no baja de esos valores como que se queda muy en medio así que al final estoy tratando de focalizar todo en un solo punto tomar todo eso en cuenta toma tiempo y en este creo que yo voy a unas 15 horas tal vez así como va eh toma tiempo y también por eso pues hacer un sketch de una criatura en poquito tiempo es difícil pero bueno dentro de lo que cabe mmm me voy apañando así que voy si quiero hacerle como un un arpón o si esa es mi idea mi idea realmente es que esto come peces entonces como que me gustaría que pueda abrir la boca un poco pero que tenga todavía una apertura por donde la lengua pueda salir si es un depredador tendría que tener los ojos viendo hacia el frente así que voy a tratar de incluir eso aquí en mi proceso mental ahora mismo parece que tiene lentes pero o gafas pero eso solo es para darme una idea de donde iría si es que tuviera los ojos viendo hacia el frente como los depredadores eh y estoy usando para la cabeza la forma general o la combinación de la forma entre un oso hormiguero que sería esta parte con la del ruiseñor que tenía aquí en las referencias que sería esta forma mmm aquí como curva por arriba y después se hacen con esta curvita hacia atrás me parece súper bonito entonces estoy tratando de usar eso o de aplicar esto a esto y así voy combinando como características que tienen uno con el otro sin necesariamente poner de la cara de un oso hormiguero eh que se vería un poquito raro también y es lo que se tiende a hacer eh no tiene nada de malo si es lo que te están pidiendo en la producción pero generalmente igual querrán algo un poquito más eh funcionado alguna otra pregunta sí justo lo que te lo que te iba a comentar ahora porque nos eh ahora sí que nos estamos quedando sí un poquito sin tiempo sí claro nos alargamos un poquito más y bueno ya adelanto que no va a dar tiempo a hacer todas las preguntas porque además algunas yo creo que te van a llevar un poquito de tiempo responderlas así que bueno las que no me pueden escribir también aparte de quienes se quedan con alguna duda o algo o sea igual no puedo contestarle a todo el mundo porque no creo sí no pero pero no te preocupes porque hemos tomado nota de ella y y ya te secuestraré en otro momento te pillaré un ratito y lo que haremos será otro vídeo para contestar estas preguntas ah va genial saldrá un vídeo de a lo mejor de 5 o 10 minutos vale eh ¿qué recomiendas tú para iniciar los diseños y meterte más en la industria de la ilustración? mmm para iniciar los diseños como a ver lo de la industria como tal lo único que hay que hacer es es practicar un montón o sea y suena como que es la respuesta fácil pero es lo que es lo que es en realidad que que cuesta un montón después a ver también es cierto que uno tiene que educarse de las de las fuentes correctas porque si estás aprendiendo de alguien que tampoco pinta mucho o tampoco lleva mucho o no trabaja en la industria como tal no quiere decir que se la que la persona sea un mal profesor porque yo tampoco tengo aquí 15 años ni 10 años de de estar trabajando en la industria como tal pero pero sí quiere decir que que bueno a lo mejor habrá respuestas que no te puede dar eh de hecho yo de vez en cuando dirijo a mis alumnos a a otros videos de donde yo he aprendido porque obviamente lo van a explicar mejor y no hay punto en que yo les diga mira esto es así y no no necesariamente funciona ¿no? aquí le estoy poniendo la barba esta eh ahora para empezar es solo practicar de hecho si si quieren les puedo enseñar algunas de mis ilustraciones viejas que son horribles eh pero creo que vale la pena si para mientras hay otra otra pregunta si pues hay muchas eh ¿por dónde recomendarías empezar a alguien que quiere dibujar pero no tiene base? bueno aquí lo pregunta Iván y justo se lo estás preguntando a un profesor así que mejor que él no te lo va a decir nadie si eh para para empezar a dibujar sin una base eh la primera parte es aprender los fundamentos y es lo que más tedioso es por mucho y al mismo tiempo es lo que más fundamental obviamente se te va a hacer o sea perspectiva aprender a dibujar una caja sin que sin que parezca eh un círculo que es que suena extremo pero es que es real si yo sé que esta es mi línea de horizonte y estoy dibujando en esta dirección y en esta de aquí ven que se alinean los pies y en esta otra también o sea es algo que se toma en cuenta eh así que los fundamentos van a ser lo más vital yo sé qué espacio está ocupando este animal aquí y en mi mente estoy seguro de que podría modelarla en 3D porque en mi mente ya está como hecha una escultura por así decirlo otra cosa es lo que mis manos se tardan en en hacer la pintura pero y que obviamente si no tengo algo averiguado pues tampoco lo voy a saber pero en fin eh para empezar a dibujar sin una base eh buscar tutoriales en YouTube que es la respuesta más eh más básica que te puedo dar pero también la más importante porque no es como una ingeniería que te tienen que enseñar como como esta parte funciona así primero y tienes que entrenar de la perfección y tal sino que puedes empezar a hacer un sketch ya de por sí y puedes ir siguiendo al instructor paso a paso y hacer una línea hasta que este salga y así y esto es lo mejor que te puedo decir en realidad buscar a gente en internet que por ejemplo eh Sycra que es un artista que está en lo voy a escribir en el chat que está en YouTube eh ¿dónde está el chat aquí? aquí está Sycra eh Feng Xu que aparte ay lo escribí mal Feng Xu que aparte Feng Xu tiene una escuela en Singapur y es excelente es de las mejores del mundo y mmm 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 y bueno tiene un montón de base o sea verse esas esas lecciones es imprescindible creo yo eh también eh Trent Caniuga voy escribiendo nombres en el chat eh eh Duff y muchos van a ser como mmm tips también para gente que ya está dentro de la industria y que a lo mejor uno no se entera de que están hablando pero por lo general tienen muchas cosas de principiante y eso está bien y este otro eh mmm si hay alguno de mis compañeros de trabajo de del máster que yo creo que hay alguien alguno de ellos por ahí escuchando y me ayuda a escribir algunos para no demasiado pero en fin sí hay recursos si en YouTube buscas este es como el mejor recurso ajá tan preocupengo gracias Adri que Adri Adri de hecho estudió conmigo en el máster así que thanks eh si no si no también eh bueno es que no hay mucho tiempo Bruno sí otra pregunta pero da igual sí te hago otra pregunta eh a ver nos dicen eh de hecho nos preguntaron hace un ratito eh ¿cómo dibujas las escamas de algunas criaturas para que queden bien? cuando yo lo intento suelen quedar con un volumen muy plano vale mira las escamas son curiosas porque son un tanto su propio digamos que tengo este cilindro ¿no? son como su propio espacio de reflexión que suena un poquito raro pero ahora lo explico y digamos que tengo esto en este ambiente entonces eh es una serpiente café o amarilla como esto de aquí estoy dibujando obviamente un cilindro un cilindro que va a tender a teñirse del color que tiene alrededor porque así funciona la teoría del color también todo se afecta entre una cosa y otra entonces tengo esto de aquí lo voy a cubrir de escamas como yo sé que funcionan o sea que puedo hacer como hay varios tipos por cierto los cocodrilos no son lo mismo que las que las tortugas y no son lo mismo que las serpientes sino que son su propia familia en cuanto a biología ¿no? eh tiene su propia categoría así que puedo hacerlo así y yo sé que cada una de estas va a tener su propia reflexión del ambiente eh entonces y sé que como un total también van a tener una reflexión total así que esta escama yo le puedo ir pintando con sus reflexiones individuales y a lo mejor ahí me tiro todo el día también o puedo hacer esto vamos a tener un ejemplo que no sea cilíndrico porque igual es un poco difícil pero digamos que eh tengo este pincel que es el que a mí me gusta precisamente para esto puedo hacer una base llenarlo de escamas más o menos random que tampoco son random porque si tienen su lógica pero habría que estudiar un poquito eh y sé que cada una va a tener como su espacio dentro de esto ahora ya sí me gusta este pincel porque tiene un montón de textura y las escamas tienden a ser muy rugosas pero dentro de esto yo puedo empezar a pintarlas individualmente los reflejos o los highlights como estos de aquí sólo van a ir en ciertas áreas en donde esté concentrada la luz y en cuanto se empiecen a hacer a un lado o o a moverse de dirección en el plano en el que estás pintando lo explico un poco mal porque al final tiene bastante trasfondo pero yo que sé eh conforme se vayan alejando de la luz en cuanto a esto si estoy haciendo por ejemplo una esfera estos highlights van a eh eh receder bastante y a esto ya va a dejar de reflejar eso al final eh yo creo que la la clave con las escamas es eh es el hecho de que es como una superficie muy rugosa a pesar de que esté muy ordenada y esto desde lejos si yo lo veo ya me da como la sensación de ser como como piedroso ¿no? como algo duro que es de tocar así eh como muy resistente que es piel endurecida al final si yo quisiera poner de escamas a este animal de aquí lo que haría sería mmm primero alisar un poquito la superficie porque ahora mismo parece que tiene pelo encima y encima de esto le haría los patrones de las escamas que generalmente siguen eh los músculos entonces yo sé que esto vendría por aquí vale aquí el tríceps el bíceps bueno el bíceps lo tienen por dentro de los cuadrúpedos o sea que tampoco tampoco se nota tanto pero sí que verían los deltoides verías eh el mmm como cefálico creo que es esto no sé no recuerdo los nombres son raros pero bueno la cosa es que te sepas los lugares eh y por encima de esto iría dibujando como las placas de las escamas entonces haría esto ves que lo estoy haciendo solo con un trazo cada una y no me estoy pensando demasiado porque las escamas en las patas tienen una configuración un poquito diferente y de entre medio si habrían algunas que están como rellenando los espacios y encima de esto puedo poner pues lo que te decía antes del highlight individual de cada una pero que va siguiendo la línea no entonces ves como poco a poco va en total dándome la sensación de ser escamas pero tampoco estoy pintando como tal una escama y mucho menos cada una individual para los dragones que pinto por ejemplo me gusta mucho hacer patrones como así quedan como quedan como una sensación de fluidez y esa es la clave realmente perfecto jose pues te voy a hacer la última pregunta y concluimos ¿cuál es la diferencia entre concept art e ilustración digital? nos pregunta Juana la diferencia entre concept art el concept art es como una especie de ilustración súper rápida aplicada a una producción como tal y la idea no es tanto hacer algo bonito aunque si incluye mucho de eso pero la idea es hacer algo claro y algo que si un modelador 3D te lo pide pueda replicar ese sentimiento replicar ese efecto en 3D como tal o sea que funciona básicamente es un aspecto mucho más funcional del arte visual no es tanto algo una ilustración es algo que podrías poner en la portada de un libro concept art si yo le doy esto a un artista 3D con experiencia y él sabe que aquí puede empezar bueno aparte si yo le doy claro la pista de que aquí puede empezar a ponerle como líneas como las de los tigres y empezar a hacer así y tal o sea más o menos podría entender a qué me refiero y si tiene un trasfondo de biología animal pues más pero como concept como tal esto podría servirle a una persona ya de por sí esto tal vez no esto está súper rápido y tampoco diría que del todo bien pero espero que se entienda mi punto que al final estás transmitiendo una idea y con una ilustración estás transmitiendo como un sentimiento en concreto como muy hacia hacia que se pueda ver bonito generalmente también el concept tiende a ser mucho más técnico entonces haces algunas vistas de lado frontales y tal el concept art pero mira color sobre línea no no realmente o sea lo que quiere decir es que saco otro ejemplo en mi portafolio concept art sería esto en donde está siendo claro con qué hay y qué no entonces yo sé que aquí este soldado tiene como una combinación de diferentes materiales tiene esto tiene esto tiene esto que son placas y esto que es tela pero al mismo tiempo tiene circuitos y que se le puede quitar y estás viendo la parte de por debajo y una ilustración es esto en donde tiene patas no sé tiene cierta cantidad de cuernos en específico tampoco sé realmente igual sólo es porque se veían bien y se las puse ahí como que es una cosa mucho menos funcional y más por la función es que sea placentero no y la función de esto es que sea claro entonces aquí tengo una vista del lado también como si se lo dé a alguien que lo necesite para seguir trabajando cómo funciona igual esto de aquí esto no es una ilustración porque no me está diciendo realmente ni un entorno ni como que no es una historia no me está contando algo sólo es como el plano del lado de cómo se vería algo esta sí es una ilustración porque no sé si tiene patas traseras le puse aquí una pista de qué hay pero si alguien quiere modelarlas no tiene una guía para hacerlo las alas cómo se doblan no sé en fin espero que eso conteste más o menos creo que ha quedado ha quedado clarísimo bueno pues ahora sí nos vamos a despedir pero no sin antes deciros que hemos tomado notas tranquilos de todas las preguntas las tenemos escritas y en otro momento quedaré con jose y para que las conteste tranquilamente vale bueno muchísimas gracias a todos por asistir espero que os haya gustado seguro que sí porque mirar la hora que es o sea que está claro que eso es que os ha gustado muchísimas gracias jose a ti en primer lugar por sacar tiempo en ese momento y bueno muchas gracias a todos me alegra un montón que estén por aquí y espero verlos en la siguiente perfecto pues sin más chicos recordado bueno echa un vistacito al al sorteo que tenemos si queréis cualquier tipo de información estamos en el mail info arroba voxel school perdona jose voy a quitarte el la la pantalla vale perfecto y voy a mostrar la imagen con tanta pantalla ya tengo aquí un lío a ver vale tenemos aquí los datos de nuestro mail nuestro teléfono todo vale para cualquier información que nos queréis preguntar que repito si tenéis alguna duda que se os ocurra en estos días que le quisieseis trasladar a jose nosotros se la preguntamos por vosotros bueno un fuerte abrazo chicos esperemos que estéis todos bien vale en estos en estos tiempos extraños que estéis todos bien de salud y nos vemos en la siguiente muchísimas gracias chicos chau